El día de ayer, 23 de febrero, fueron asesinados cuatro jóvenes, una mujer y tres hombres, tres estudiantes de la carrera de medicina, dos de la UPAEP de origen colombiano y uno de la UAP del estado de Veracruz, así como un joven poblano conductor del servicio de Uber. Los lamentables, reprobables e inaceptables hechos son parte de la escalada de violencia que se vive en nuestro estado, por la cual estamos desarrollando muchas actividades y de las que daremos cuenta a ustedes, poblanas y poblanos. Primero, envío mis condolencias, mis sentidas condolencias, las de mi familia, las mías y las del gobierno que encabezo, a los familiares y amigos de los jóvenes asesinados, a las comunidades universitarias de la UPAEP y de la UAP, al gobierno y al pueblo de Colombia, al gobierno y al pueblo de Veracruz. Segundo, he instruido al ingeniero David Méndez Márquez, secretario de Gobernación, para que dé seguimiento, dé facilidades, permita llevar a cabo todo aquello que facilite las exequias de las personas asesinadas, que las comunidades universitarias tengan acceso a todas las vías de solidaridad para las personas fallecidas y que todos aquellos que se sientan dolidos por estos hechos, todos los poblanos, podamos expresarnos de manera libre al respecto. Tercero, de acuerdo a informes rendidos por la Fiscalía General del Estado, hay tres personas detenidas relacionadas con estos hechos y, en curso, una serie de diligencias que tienen que ver con el esclarecimiento de los mismos. Todo apunta a que pronto se judicializará a los responsables y serán llevados ante la justicia. Me comprometo a que no quedarán impunes estos asesinatos ni ninguno de los delitos cometidos en el Estado de Puebla. Pronto los veremos rindiendo cuentas a la ley y pronto recibirán todo el peso de la misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!